Buenos días a todos nuestros amigos por acá del ejido Benito Juárez Un saludo también por ahí a todos nuestros amigos y amigas de los Estados Unidos De Chihuahua, de México, de Sudamérica Aquí estamos paseándonos ahora aquí por la calle principal, una de las calles principales Ustedes ven ahí tenemos agua, tenemos lluvia, por aquí nos vino a caer Así que nos bendijo Dios con estos aguaceros Tanta falta que hace el agua señores para tener más producción por ahí en la agricultura Lo que es chile, cebolla, tenemos nueces Y le estamos haciendo la invitación por allá a todos los amigos Acá los esperamos con los brazos abiertos Esta es una de las calles principales de aquí del ejido Benito Juárez Tenemos mucho que ofrecerle a nuestro turismo Todo nuestro turismo nacional, nuestro turismo extranjero, a todos nuestros amigos Aquí hay amistad señores Aquí la gente es buena, la gente trabaja Y aquí vamos a esperarlos con los brazos abiertos Ténganlos por seguro que serán bienvenidos Muchas gracias